Hola, bienvenidos a TuttoWin10. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo cambiar el nombre de tu perfil de red en Windows 10. Bueno, para empezar, lo primero que te voy a decir es que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace en el cual te explico paso a paso cómo se hace. En este artículo te será necesario acceder a él para seguir los pasos de este videotutorial. Bueno, una vez dicho esto, lo primero que debemos de saber es cómo se llama actualmente tu nombre de red. ¿Vale? Para saber qué nombre tienes puesto en tu perfil de red, lo primero que tenemos que hacer es pulsar la tecla Windows más la tecla I. Entraremos en configuración de Windows. Una vez dentro, deberemos de ir a donde dice Red e Internet. Se abrirá esta ventana y le damos aquí a Estado y vamos bajando hasta donde dice Centro de Redes y Recursos Compartidos. Bueno, pues como podéis ver, mi red pública se llama Digital Fibra. ¿Vale? Pues esto es a lo que le voy a cambiar el nombre. Esto es muy útil, por ejemplo, si alguien ha accedido a tu ordenador y ha puesto un nombre algo vulgar de red, pues podemos modificarlo aquí. O también sirve para saber distinguir entre las distintas redes. Por ejemplo, si conectamos nuestro móvil o nuestra tablet, etcétera, a nuestro ordenador, pues aquí podremos poner las distintas redes. Bueno, pues ¿cómo se hace esto? Pues tendremos que entrar en el registro de Windows. Antes que nada, deciros que hacer una copia de seguridad o apuntar bien los pasos, porque si tocáis algo que no debéis, la podéis fastidiar. Bueno, para entrar en el registro de Windows tenemos que pulsar la tecla Windows más la tecla R. Se abrirá el comando Ejecutar y deberemos de poner Rededit.es. Le damos a Aceptar y entraremos en una pantalla como esta. ¿Vale? Bueno, pues deberemos de seguir esta ruta. ¿Vale? ¿Dónde os dejaré esta ruta? Bueno, pues aquí en el tutorial os dejo la ruta que podéis coger y copiar y ponerla aquí del tirón, aquí arriba. Y os llevará a la carpeta esta que se llama Profiles. Le damos aquí y aquí por cada carpeta que veamos aquí es una red que tenemos configurada en lo que sería Windows 10. Bueno, pues debemos de buscar entre todas las redes la que se corresponde con el nombre este. ¿Vale? Bueno, en tu caso, en tu ordenador tendrás otro nombre, evidentemente, pero bueno, siempre está bien recargarlo. Yo antes creo que la encontré por aquí. Voy a ver si es esta. Sí, esta es. Bueno, pues una vez que encontremos la red que es, aquí debemos de entrar en la carpeta y aquí veremos todos estos archivos. Bueno, pues deberemos de irnos donde dice Profile Name, le damos botón derecho al ratón y le damos a Modificar. Y aquí aparecerá el nombre con el cual conocemos la red. Vamos a cambiarlo, le ponemos la red que nos dé la gana y le damos a Aceptar. Ya se habrá guardado en el registro y vamos a comprobar que evidentemente esté cambiado. Antes se conocía como esta red, ¿vale? Pero claro, esto debemos de actualizarlo. Pues nada, vamos a proceder a actualizarlo. Entramos aquí y volvemos a entrar en Centro de Redes y Recursos Compartidos. Y como veis ya pone la red que hemos puesto en el editor de registro, ¿vale? Para revertir los cambios, pues lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos anteriores. Entramos de nuevo en el registro de Windows y volvemos a poner en la carpeta correspondiente el nombre de red que teníamos antes. Bueno, pues espero que os haya gustado este sencillo vídeo, porque más sencillo no puede ser, que le deis a Me Gusta, que lo compartáis. Y nada, recordad suscribirse a TutuGuin10 y activar la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!